Lenin Centeno, secretario de municipio, dio a conocer que la consulta pública que se realizó por la dimensión y la densificación del Polígono 11 se cierra este viernes, y es que debe ser sometida a consulta pública porque en la mayoría del Polígono 11 habrá casas de interés social, en donde cada hectárea tendrá desde 60 hasta 120 viviendas. No hay que olvidar que en la administración de Francisco Alor se aprobó que hubiera casas muy pequeñas con tal de darle casa a toda la población. La siguiente semana pudiéramos estar llevando a Cabildo tanto el recibir el pasivo ambiental de la parcela 1113, que son las donaciones de las 5 hectáreas, más de los otros dos predios que ya nos habían otorgado con anterioridad, y nos va a ser el tema de la asignación de uso de suelo y densidades para las demás parcelas. El secretario municipal aseguró que en la administración pasada solamente se le designó una densidad y en esta ocasión estarán asignando el uso de suelo, por lo que será el viernes cuando haya una resolución respecto a todas las opiniones que se pudieron manifestar en contra o a favor del Polígono 11. Mientras tanto, en esa zona se pretenden construir casas pequeñas, ya que el proyecto contempla alrededor de 50 mil viviendas, en su mayoría de interés social. Con imágenes de Janet Espinosa, informó para Notivision, Wendy Sánchez.